¡Suscríbete al canal! 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 clasificatoria, la primera ganaba Gabriel Malque, segundo Ayrton Marchesin, tercero Raúl Muniz cuarto Fabián Draghi, quinto Fabián Rizole que tuvo inconveniente en las primeras vueltas, sexto Fabián Suardi ambos de monte, completaron Beloki, Fernández Molinari, Campi, Novo, Manzoni Bracia, Hag, Martínez y Loray la segunda batería la ganaba Antonio El Tano Barrazo, el que viene punteando el subcampeón segundo Adrián Busedi tercero Carneirino, cuarto Fabián Carneirino, quinto Dieguito Torres que viene poniendo todo el Diego Torres, vamos con Cameron Bord sobre el auto del de Carlos Pegasini sexto lugar para Gabriel Espósito séptimo Rodrigo Nova, completaron Grigioni, Precioso Falenca, Manzoni, San Sebastián Morelli Grigioni, Ordones y Daniel Viscuzzi, esto era lo que pasaba en las dos series clasificatorias que fueron arrojando el ordenamiento de partida para esta finalísima que ya está el rojo vivo con las cámaras on board de Diego Torres, con la cámara on board de Fabián Suardía, la punta, la lucha y la refriega de esta finalísima que iba a arrojar como ganador en una batalla campal Antonio El Tano Barrazo con el Fiat 1 tras 14 vueltas, quedaba un tiempo de 25 minutos 14 segundos, 738 milésimas para ver la bandera 4 es en primera ubicación usted señor director, háganos disfrutar las cámaras a bordo por supuesto, para no perdernos nada en las últimas vueltas de la competencia segundo, Fabián Suardía, el de monte a un segundo, 157 milésimas del ganador tercero, Roberto Manzoni a dos segundos, 559 milésimas del ganador cuarto lugar para Fabián Draghi quinto, Fabián Carneirino sexto, Gabriel Espósito séptimo, Silvano Campi octavo, Germán Bracia noveno, Leonardo Falenque décimo, Cainerino te vamos a contar que le tocó un pas y siga porque se le desprendió la puerta trasera diricha a Dieguito Torres faltaban cuatro vueltas o tres vueltas por no tener claro el reglamento te recordamos que son tres vueltas antes de entrar a boxes se metió de lleno a boxes le sacaron la puerta y terminó en el decimoquinto lugar después de haber hecho una faena terrible Diego Torres de haberse quedado en pista quizás hubiese estado más adelante ahora sí, rumbo a la bandera cuadro, triunfo para Antonio Barrazo segundo lugar, Fabián Suardía el de monte de muy buen trabajo con el auto, el general Belgrano de la familia de Hernán Acosta tercer escalón del podio para Roberto Manzoni completaron Draghi Cainerino, Fabián Espósito, los seis Campi, Bracia, Falenca, Cainerino Precioso y Guiseyac los doce final para la Mono marca Fiat la última final de este fin de semana por esto que es automovilismo del Mouras como siempre ahora sí la palabra de los protagonistas con la más amplia información y la mejor cobertura del deporte motor Antonio Barrazo eran de esas carreras que había que poner algo más sí o sea tenemos que poner algo más en esta y en la que viene por suerte todavía estamos con posibilidades numéricas así que no vamos a bajar los brazos nunca el equipo es fantástico y bueno esto es todo gracias a ello vos sabés que en el auto se labura muchísimo y no se bajan nunca los brazos y eso es importantísimo venir a correr con ese respaldo es más que importante hiciste una gran carrera Tano había que aguantar cuando se podía había que poner todo sí en realidad sí o sea un poco Bucedi sabía que tenía diferencia saliendo de la 1 pero lo que era el retome y tenía que evitar que agarré la chupada de la recta y después un poco Torres pero Torres venía perdiendo parte del auto así que sabía que lo iban a sancionar no me preocupó demasiado traté de estar concentrado y hacer la vuelta lo más redonda posible no me ocupé de mirar los espejos ni saber a quién tenía detrás ¿sabías que te había quedado mal y que tenías que ganar? sí en realidad me cantan por radio que se había parado el turco y bueno ganar o sumar porque en realidad ahora la brecha es mucho más corta Fabián Sordías felicitaciones sí, hizo un gran trabajo la verdad una gran carrera sí, la verdad que había mandado bien la estanda libre me compliqué en la clasifica pero bueno para el final tuve de vuelta el auto gracias al gordo y a Felipe salí a matar o morir se lo quiero agradecer a toda la gente de Mote y a Hernán y a Felipe que lo tenemos internado festejado sí, ni hablar Diego Torres se venía haciendo una gran final contame bueno te vas con bronca me voy con bronca porque me sacaron bandera de reparación tuve que entrar a boxe en la última vuelta el auto estaba para ganar Barrazo tenía un buen auto en la recta pero en lo trabado el auto mío doblaba 10 veces mejor que él lo buscaba para ganar lo buscaste lo intentaste hasta que te hicieron en penalizar sí en la última vuelta me muestran la bandera y tuve que entrar otra no me quedaba tenía miedo que me echen y bueno qué va a ser no sumé puntos no sumé nada la tranquilidad que el auto está Diego de eso te debe dejar tranquilo el auto está está para ganar o entrar entre los cinco una lástima y bien de esta forma compartíamos una hora todo automovilismo a puro vértigo con la más amplia cobertura en HD Full para que no te pierdas nada cámaras on board cámaras perimetrales la palabra de los protagonistas todo lo que acontece todo lo que te apasiona lo tenés en esta hora a todo automovilismo ¿por dónde? por el Garage TV para todo el continente latinoamericano desde la Catedral del Automovilismo Argentino el Roberto José Mouras de La Plata por el programa número uno en información automovilística como no podía ser de otra manera automovilismo desde el Mouras chau gracias y hasta la próxima semana chau ¡Gracias! 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 Chau Gracias por ver el video.